y nos vieron 7 minutos pará, pará que acá estamos chequeando Marisa de Ricky Martin y de Ricardo Fox y no pusieron nada sobre mi embarazo yo quería celebrar que voy a ser mamá después de 10 años por segunda vez fueron unos y dos de cosas y yo también tengo miedo a América a mi no me interesa que me den trabajo pero no mezcle las cosas Marisa, tranquila claro, pero porque al final si hablo porque hablo si no hablo porque no hablo en realidad mi carácter fue el mismo de siempre y hoy tengo la posibilidad de poder salir al aire como cualquier otra persona y nadie te pide que tengas miedo ni son amenazas siquiera Marisa, termina el programa abro mi Twitter vos le dijiste a tu marido recién por Twitter ay, permítime pasar el video y yo le escribí 800 mensajes directos a tu marido contándole la verdad yo no le tengo miedo a mi que se me cierra la puerta de América yo tengo trabajo en televisión porque no puedo porque no lo necesito porque no me interesa no me interesa maltratar a la gente como me maltrataron hoy a la mañana ustedes a mí a esto les van a reír para mañana ojalá ojalá reír para mí la digital y al final se han ido porque Dalí tuvo la deferencia de decir que es muy bueno el libro y yo le dije gracias y estás muy linda con el cambio de luz Marisa vamos a llegar hasta acá me parece que está bien pero que tengan que aclarar por favor tratémonos con respeto con buena onda los maleducados y respetuosos Santiago ni siquiera me contesta el llamado los llamé 500 veces no me llaman ni para insultarme la verdad que son yo no soy respetuoso no Santiago vos es así uno americano y con esto le voy a dar rating para mañana ojalá pasen el corte y es mentira porque no tienen nada grabado pero para mí o se hunden solo si pasan el corte porque yo a Dalí Ferreira le dije nada más por favor al aire no me hagas ninguna pregunta porque no me interesaba hablar del tema con ella es un tema muy delicado el alquiler de vientres como para hablar en un escritorio pero no nos levantemos el tono Marisa Marisa pero Marisa 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 lo sacaste vos a la luz esto vos lo sacaste porque yo no yo me había olvidado vos dijiste que no querías que yo me quede callada vos en el Twitter amenazaste si yo cuento todo no te conviene o sea vos empezaste vos mezclaste todo esto y es una pena Marisa porque lo que estás haciendo es tan hermoso es tan bello y te felicito es divino pero es una pena que mezcle tu ego personal con una movida tan divina y tan hermosa es una pena que tu orgullo y tu enojo lo mezcló porque yo no la necesito yo hago el bien a la gente me dedico las 24 horas de mi vida a hacer el bien a ayudar a la gente que se embarace en forma gratuita así que no me metan más en problemas no hablen más de mí porque yo no lo necesito no doy rating yo no soy una estrella no soy nadie tengo una vida tranquila estoy casada hace casi 20 años tengo una hija maravillosa estoy esperando un hijo en Miami déjenme en paz estoy tranquila soy feliz nunca en la vida es un escándalo es la primera vez Marcela yo trabajé con vos y lo hemos pasado bien vos sabés lo que yo te admiré Marina trabajamos juntas también vos sabés lo que yo soy como compañera en la vida hemos tenido un problema Liliana sabés cuánto te adoro ya lo sabés no el problema fue el problema fue Marisa te admiro sí pero está todo bien me parece que acá nos tenemos que tranquilizar creo que se trata de toda buena gente creo que por ahí hay cosas que se dicen en vivo otras cosas se dicen a partir de Twitter ¿cortó Marisa? Santi no no yo no corto ¿cortó? ah pará te queremos despedir gracias Marisa por todo gracias por la comunicación te queríamos dar el derecho a réplicas y ahora vamos a cerrar con Pamela y con Dalit pero tampoco queremos que siga todo esto porque me parece que ya se han dicho las cosas que tienen que decir yo preferiría que si vas a cerrar el tema conmigo que lo cierres también con Dalit y con Pamela porque no me parece que una tenga que tener la última palabra pero no tiene última palabra nada quédate en línea si querés Marisa quiero despedir también a Pamela gracias Pamela por tu por atendernos el llamado un día feriado igual me gustaría que Marisa lo aclare lo digo de verdad esto parece un conventillo ¿no? pero lo digo de verdad porque yo no estoy loca tenemos el corte grabado me parece de mal gusto no, ponelo mañana te lo pago yo te pago para el pongo asentable te pago lo único que te pido es que seas sincera o sea yo te entiendo que vos vendas una imagen y que te hagas la víctima termina el programa yo no hago la víctima de nada mi amor yo no me hago la víctima de nada yo le dije eso a Dalit Ferreira se lo dije porque no quería que me hablara al aire punto yo te lo dije bien poné el tape ¿sabes qué? mi abogada Ana Rosa empezó a los amó a Juan Cruz a Ávila para pedirle de mi parte que por favor pongan el tape poné el tape Marisa que tenés suerte déte lo que quieras quiero ver que mañana pongas el tape Pamela ¿qué pasa Marisa? que como tenés suerte te lo digo esto porque como sos una madre ay no se grabó no, no se grabó no, sí se grabó pero en el canal no lo quieren pasar ay no me digas que me quieren tanto en el canal pero si vos podés pedirle permiso como en el Twitter le hiciste a tu Mario pásalo yo feliz de la vida después la gente se vea bueno Marisa a ver la gente los medios espero a ver los medios voy a ver los medios a ver si de pronto de golpe que siempre me quieren de pronto me empiezan a pegar espero que no suceda nada así porque yo soy una persona muy buena y muy respetuosa y me dedico a otra cosa en este momento de mi vida fui a tu programa hoy Marisa te lo dije vos no tendrás cariño por nadie Pamela dejás entrever mucho cariño mucho respeto lloré cuando perdiste un hijo lloré no, no, no pero basta son temas muy delicados no, no, no para tuve la primicia tu primer embarazo y me pediste que me callara y se lo dijiste a Ventura cuando yo me dedicaba a esas cosas esas cosas del mundo del espectáculo Marisa vos no me respetaste nada pasá mañana el corte que me están diciendo yo no discriminé a nadie solamente en una entrevista pedí que alguien con quien yo esté peleada no me hiciera una pregunta nada más pero como podés vos ir a un programa de televisión y decir quién va a hablar y quién no va a hablar igual que... ah, no me digas vos cuando haces una producción no decís con este sí con esta no si vos sabés que alguien si vos sabés que alguien te va a tratar mal no vas a decir yo con esa persona no una nota ¿de qué te estás hablando? jamás te trataría mal jamás te traté mal o sea hay algo que no te puedo permitir disculpame Marisa pero yo no te puedo permitir que digas algo que no es un año pero como yo te voy a tratar mal por favor pero sabés que no te preocupes que mi abogado se va a encargar de esto porque la acusación que estás haciendo es muy seria la causa que vos movés que es muy noble y es hermosa no te da derecho a faltarle el respeto a una persona así ¿me entendés? yo aparte le falta el respeto si yo te pedí por favor faltarle el respeto gracias que vos me preguntás me estás asusando me estás diciendo que yo no te pagué algo que no tengo que pagarte aparte para vos Dalís no es acá el lugar no quiero nada donalo a una fundación de mujeres y hombres que quieren tener hijos y no pueden pagar un tratamiento in vitro porque todavía no tenemos la ley nacional a mi no me interesa tener un centavo tuyo Marisa gracias por esta comunicación estaría bueno que que lo debatan estaría bueno que se pongan de acuerdo no para mi tema totalmente terminado Santiago salí por vos porque escuché que estaban hablando pavadas que no tienen absolutamente nada que ver con mi persona la gente me conoce del apoyo que yo hoy tuve en las redes sociales en los medios ha sido increíble me llenaron de amor y de energía porque me arruinaron el día hoy y para mi un día de mi vida es sagrado sobre todo cuando es un feriado y tengo una hija que me costó seis años de mi vida tener y la tengo aquí para disfrutar y el programa de hoy como me trataron como se burlaron de mi estás nerviosa porque estás embarazada ahí sí me importa ahí sí me importa porque es un tema que tiene que ver la verdad no quieren perdón de Dios pero por qué Marisa lo decís y ojalá le suba el rey mañana lo mejor con este lo lemiten es sobre el rey pero no se preocupe porque yo no soy nadie así que no creo que le suba ni una décima no Marisa la verdad que me parece que cada comentario que haces lo haces pensando y a mí me está tocando de cerca por eso quiero que lo aclares te toca de cerca pedime disculpas entonces Pamela porque vos me dijiste decime por qué te tengo que pedir disculpas y yo te pido disculpas no pero para pero no metas a Twitter acá no metamos a Twitter acá no tiene nada que ver mi vida pasa por otro lado y no por Twitter y por eso me molesta la hipocresía porque si hay una persona que maltrató de vergüenza no te da vergüenza de decir eso está bien lo que no puedo tener hijos madre que si les da una causa justa no te da derecho a maltratar a nadie y tal que pasa vos te dependes o o o o o o a todo el día que soy la mujer del dueño para que me ataquen te victimizas para que me ataquen yo no tengo la bendición que te vas a dejar embarazada por una buena por una buena causa lo que haces tú lo que estás haciendo ahora es vacioso de tu parro me trataste muy mal no me diste el lugar que me dijeron que me iban a dar para hablar de un tema tan delicado no para mí para jugar a la gente ojalá me dejen pasar las imágenes mañana y que la gente te conozca como sos y nos conoce a mí la gente ya me conoce como soy la gente me adora no me quiere no hay monedita de oro para para una monedita de oro vamos a terminar con esto ahí está la disculpa que le pide Pamela gracias Marisa pero no se las pido gracias bueno Pamela seguramente esto va a continuar en desayuno para nada va a continuar el tema de la fertilización asistida con personas que no lucren con esto y vamos a tocar el tema porque es realmente importante pero no va a volver Marisa Abrell seguramente no sé creo que la producción no la quiere invitar más gracias a